Por la señal, de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Florecilla del mes, en la mañana, a mediodía y en la noche, es decir, tres veces al día, me apoyaré sobre las rodillas de mi Madre Celestial y le diré, Madre mía, te amo y tú ámame. Hazle probar un poco de voluntad de Dios a mi alma y dame tu bendición, para que pueda hacer todas mis acciones bajo tu mirada materna. Oración a la Reina Celestial para cada día del mes Reina Inmaculada, Celestial Madre mía, vengo a tu regazo materno para abandonarme como tu querido Hijo entre tus brazos y para pedirte con mis más ardientes suspiros la más grande gracia, que me admitas a vivir en el reino de la Divina Voluntad. Madre Santa, tú que eres la Reina de este reino, admíteme a vivir en él como hijo tuyo, para que ya no esté desierto, sino poblado de hijos tuyos. Por eso, Reina Soberana, en ti confío, para que guíes mis pasos en el reino de la Divina Voluntad y estrechado a tu mano materna, guiarás todo mi ser, para que viva para siempre en la Divina Voluntad. Tú serás mi Madre y como a Madre mía te confío mi voluntad, para que me la cambies por la Divina Voluntad y así pueda estar seguro de no salir de su reino. Por eso te ruego que me ilumines, para hacerme comprender qué es lo que significa Voluntad de Dios. Amén. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos a este cuarto día de la consagración, en este proceso que estamos realizando a diario. Hoy tenemos el cuarto paso de la Divina Voluntad en la Reina del Cielo, la prueba. Vamos a ver entonces la Santa Madre que nos tiene hoy en sus lecciones. y escuchamos, por lo tanto, el diálogo del alma a la Virgen. Heme aquí de nuevo sobre las rodillas maternas de mi Mamá Celestial. El corazón me late fuerte, fuerte, del hilo de amor por el deseo de escuchar tus bellas lecciones. Por eso dame la mano y estrechame en tus brazos. En tus brazos paso momentos de paraíso. Me siento feliz. Oh, cómo suspiro por escuchar tu voz. Una nueva vida me desciende al corazón. Por eso háblame y yo te prometo poner en práctica tus santas enseñanzas. Dejémonos pues tomar en los brazos de la Santa Madre y que ella haga presencia en lugares donde estamos realizando la consagración para que transforme nuestro ser interior y que a través de estas enseñanzas nosotros podamos perseverar a diario para poder estar más unidos a la Santa Madre. Escuchamos entonces la lección de la Reina del Cielo y ponemos atención en lo que nos quiere enseñar hoy. Hija mía, si tú supieras cuánto deseo tenerte estrechada entre mis brazos, apoyada sobre mi corazón materno para hacerte escuchar los arcanos celestiales del fía divino y si tú tanto suspiras el escucharme, son mis suspiros que hacen eco en tu corazón. Es tu mamá que quiere a su hija, que quiere confiarte sus secretos y narrarte la historia de lo que obró en mí la divina voluntad. Hija de mi corazón, préstame atención. En este momento vamos a darle toda nuestra atención a la Santa Madre. Disoponemos cuerpo, alma y espíritu y dejamos que la Santa Madre en conjunto con el Espíritu Santo puedan tocar nuestra mente y nuestro corazón para podernos disponer y tener toda la atención a lo que la Madre nos tiene para el día de hoy. Continúo. Es mi corazón de madre que quiere desahogarse con su hija. Quiero decirte mis secretos que hasta ahora no han sido revelados a ninguno porque aún no había sonado la hora de Dios que queriendo prodigar a sus criaturas gracias sorprendentes que en toda la historia del mundo no ha concedido. Quiero hacer conocer los prodigios del fía divino. Lo que obrar en la criatura si se deja dominar y por eso quiere ponerme a la vista de todos como modelo porque tuve el gran honor de formar mi vida toda de voluntad divina. Reflexionemos sobre esto y miremos cómo este conocimiento esta enseñanza esta lección que trae la Santa Madre a diario es algo sorprendente algo muy grande algo que quiere dar a conocer Dios a través de la Santa Madre a todos los hombres para que como hablábamos ayer volviéramos a ser otra vez como Adán y Eva por lo tanto dispongámonos pues para que nos dejemos transformar en ese ser interior y podamos comprender cómo hacer la voluntad de Dios. Ahora debes saber hija mía que en cuanto fui concebida y puse en fiesta a la divinidad cielo y tierra me festejaron y me reconocieron como su reina yo quedé de tal manera unificada con mi creador que me sentía en los dominios divinos como dueña yo no sabía qué cosa fuera separación de mi creador aquel mismo querer divino que reinaba en mí reinaba en ellos y nos hacía inseparables y mientras todo era sonrisa y fiesta entre ellos y yo yo veía que no se podían confiar de mí si no tenían una prueba hija mía la prueba es la bandera que dice victoria la prueba pone al seguro todos los bienes que Dios nos quiere dar la prueba madura y dispone al alma para adquirir grandes conquistas y también yo veía la necesidad de esta prueba porque quería dar a mi creador como correspondencia de tantos mares de gracias que me había dado un acto de mi fidelidad que me costase el sacrificio de toda mi vida como es bello poder decir me has amado y te he amado pero sin la prueba esto no puede decirse jamás acá encontramos algo que nos puede confrontar un poco y que puede ser duro para muchos de nosotros a pesar que vemos que la santa madre al haber sido concebida se forma esa fiesta divina en el cielo entre la santísima trinidad y la santísima virgen maría hay una relación profunda íntima están entrelazados en ese fuego de amor y en esa alegría en esa paz en esa confianza sin embargo la santa madre nos comienza a hablar sobre una prueba y que todo es necesario que pase por una prueba tanto que yo puedo entender y comprender a partir de este texto que es necesario que el amor tenga una prueba el verdadero amor debe ser probado por lo tanto vamos a abundar un poco más vamos a ver qué más nos dice la santa madre cómo así que hay una prueba y que parece que dios mismo le está pidiendo una prueba a la santa madre a la santísima virgen maría y algunos pueden preguntarse la santísima virgen maría fue probada pues vamos a ver a continuación de qué trata ello entonces hija mía el fiat divino me hizo conocer la creación del hombre inocente y santo también para él todo era felicidad tenía el dominio sobre toda la creación y todos los elementos eran obedientes a sus indicaciones porque en Adán reinaba el querer divino y en virtud de él también él era inseparable de su creador de los tantos bienes que dios le había dado para tener un acto de fidelidad y Adán le mandó que no tocaran un solo fruto de los tantos que había en aquel edén terrenal era la prueba que dios quería para confirmar su inocencia santidad y felicidad y para darle el derecho de mando sobre toda la creación pero Adán no fue fiel a la prueba y no siendo fiel dios no se pudo fiar de él y por eso perdió el dominio la inocencia la felicidad se puede decir que puso de cabeza la obra de la creación acá vemos la explicación que nos da la santa madre sobre la prueba que tuvo Adán Adán creado por dios directamente viviendo en el paraíso teniendo a disposición toda la creación siendo consciente de que podía relacionarse directamente con dios padre en ese momento el señor solo le pide una condición dios solo le pide una prueba que ser obediente de no tocar solo un fruto de los tantos que había en aquel edente renal y allí es donde el señor ponía prueba aquello que había creado dios quería confirmar en él su inocencia su santidad y su felicidad pero la debilidad del hombre pudo más en ese momento en ese entonces y esa prueba cayó en desobediencia y no en triunfo y fue tanto el daño que vemos acá que la santa madre expresa esto dice se puede decir que puso de cabeza la obra de la creación es decir todo lo que nosotros vemos en este momento todo lo que vislumbramos de la creación de lo que hay alrededor de nosotros no es como debería de ser no es como fue creado todo está volteado todo está de cabeza la obra se volteó totalmente pero entonces algunos podrían decir entonces estamos mal voy a utilizar una palabra muy paisa vamos a decir estamos llevados pero no vamos a ver la santa madre que continúa diciéndonos ahora escucha hija de mi corazón al conocer los graves males de la voluntad humana el Adán y en toda su descendencia yo tu celestial mamá si bien apenas recién concebida lloré amargamente con lágrimas ardientes sobre el hombre caído y el querer divino al verme llorar me pidió como prueba que le cediera mi voluntad humana el fiat divino me dijo no te pido un fruto como Adán no no sino que te pido tu voluntad tú la tendrás como si no la tuvieras bajo el imperio de mi querer divino que te será vida y así se sentirá seguro de hacer lo que quiera de ti así el fiat supremo hizo el cuarto paso en mi alma pidiéndome por prueba mi voluntad esperando de mí mi fiat y la aceptación de tal prueba reflexionemos esto tan grandioso la santa madre al tener el conocimiento que Dios mismo le da sobre la caída tan grave de la voluntad humana en Adán es decir Adán y Eva hicieron su propia voluntad no obedecieron no hicieron el querer de Dios el querer de Dios era que podían disfrutar de todos podían tener esa relación directa con él sin embargo no debían de tocar ese fruto que les dijo era lo único que tenían que hacer pero hicieron su propia voluntad y desobedecieron y ahora acá la santa madre nos narra la prueba que Dios mismo le pidió a ella porque ella siendo también creada siendo preparada de la misma manera como lo hizo Dios cuando creó Adán y Eva ella está en ese mismo estado para la estar en ese mismo estado Dios le pone la prueba inmediatamente y le dice no te pido un fruto como Adán es decir no le está pidiendo que no toque un fruto a la santa madre esta vez la prueba es distinta le dice no sino que te pido tu voluntad esta vez Dios dice como quien dice esta vez no me la van a volver a hacer esta vez voy a ser claro y voy en el directo le pido a mi amada hija que me entregue su voluntad que ella no haga lo que quiera sino que haga lo que yo quiero porque es Dios y si hacemos lo que Dios quiere siempre vamos a estar a lo seguro estamos pisando firme porque Dios es bueno puro santo sempitermo entonces no nos equivocaríamos casi nunca al hacer la voluntad de Dios y fuera de eso le dice tú la tendrás como si no la tuvieras y nosotros tenemos eso también nosotros tenemos nuestra propia voluntad pero le está diciendo la santa madre Dios tú la tendrás pero harás de cuenta como si no la tuvieras y siempre vamos a estar bajo el imperio de mi querer divino y eso te dará vida es decir al morir a nuestro propio yo a nuestra propia voluntad le damos vida al querer divino de Dios en nosotros ya vamos entonces comprendiendo que es aquello de hacer la voluntad de Dios es comenzar a morir a nosotros mismos a hacernos violencia a nosotros mismos porque es que nosotros tendemos mucho a equivocarnos a ser desobedientes a hacer lo que nos da la gana y muchas veces esas malas decisiones nos han llevado a grandes fracasos en nuestras vidas continuo ahora mañana te espero de nuevo sobre mis rodillas para narrarte el éxito de la prueba y como quiero que imites a tu mamá te ruego como madre que no niegues jamás nada a tu Dios aunque fueran sacrificios que te durasen toda la vida Él no aparta Él no apartarte jamás de la prueba que Dios quiere de ti tu fidelidad y el llamar los designios divinos sobre ti es el reflejo de sus virtudes que como tantos pinceles forman del alma la obra maestra del ser supremo se puede decir que la prueba pone la materia en las manos divinas para cumplir su trabajo en la criatura y con quien no es fiel a la prueba Dios no sabe qué hacer con él y no sólo eso sino que trastorna las obras más bellas de su creador por eso mi querida hija sea atenta si tú eres fiel en la prueba volverás más feliz a tu mamá no me harás estar pensativa dame tu palabra y yo te seguiré te sostendré en todo como a hija mía la santa madre la santa madre nos está haciendo la invitación por lo tanto de nosotros poder también perseverar en esta prueba porque así como ella es probada también nosotros y así como también fue probado también nosotros por lo tanto Dios nos crea nos piensa desde un principio porque él es infinito cierto y desde un principio ya no nos tiene pensados a cada uno de nosotros antes de nacer por lo tanto venimos de Dios y a Dios debemos de volver pero para volver de nuevo a Dios debemos pasar entonces por esta prueba de esta vida y lo único que necesitamos es ser fieles como Dios le pide a la santa madre fidelidad en la prueba y cuando nosotros somos fieles en esa prueba como dice acá es como si estuviéramos en las manos de Dios y Dios sabe muy bien qué hacer cuando la persona es dócil y se deja moldear pero cuando la persona no es dócil y no se deja moldear Dios no sabe qué hacer con nosotros nos tiene en nuestras manos pero no sabe cómo contenernos en él y es tanto que esa rebeldía y esa desobediencia y el ser infieles trastorna las obras más bellas de su creador porque es que Dios nos quiere tener cumpliendo su santa voluntad para hacer obras buenas puras y lo mejor santas las mejores obras más bellas de la creación las quiere hacer con nosotros él quiere volver a iniciar ese proceso tan grande tan hermoso que empezó con Adán y Eva que todo era en Dios pero que todo se trastornó y necesita que nosotros pasemos la prueba para poder volver de nuevo a vivir por así decirlo de una manera espiritual ese paraíso bueno ahora tenemos la respuesta del alma es decir de Luisa en esta reflexión de hoy tan bonita y dice mamá santa conozco bien mi debilidad pero tu bondad materna me infunde tanto confianza que todo espero de ti y contigo me siento segura es más ponen tus manos maternas las mismas pruebas que Dios dispondrá de mí a fin de que tú me des todas las gracias para hacer que no arruine los designios divinos pidamos pues también como lo hace hoy acá Luisa Picarreta la santa madre y pidamos a la santa madre que nos dé la gracia de ser fieles y que nosotros podamos pasar la prueba que Dios nos tiene a cada uno de nosotros es más esa prueba se puede comenzar a traducir en cruz cada uno de nosotros tenemos una cruz Dios nos ha dado una cruz única y específica y muchas veces cargamos con cruces que no nos pertenecen otras veces nos imponemos cruces que no son de nosotros y nosotros no estamos cumpliendo la prueba al aceptar la propia cruz y hacernos conscientes de que debemos llamar esa cruz para poder pasar la prueba y llegar a los designios más divinos que Dios tiene para nosotros bueno estamos por terminado entonces la lección de hoy vamos a ver la florecita vamos a ver la tarea que nos tiene hoy la santa madre y dice hoy para honrarme vendrás tres veces sobre mis rodillas maternas y me llevarás todas tus penas de alma y de cuerpo llevarás todo a tu mamá y yo te las bendeciré para infundir en ellas la fuerza la luz la gracia que se requiere bueno muy bien entonces nos vamos a disponer en este momento yo los invito a que cierren sus ojos a que tomen una postura de oración indicada a que abran se descrucen de pies de manos y que abran sus manos que respiren lento y profundamente que respiremos a dios en este momento respiremos la presencia de dios en este momento y como la sacrosanta trinidad va llegando entera a ese lugar donde tú te encuentras haciendo oración y el espíritu santo comienza a actuar en ti y por la gracia que nos da mentalmente nos vamos a imaginar en este momento que nos acercamos a la santa madre y nos ponemos sobre sus rodillas maternas y le entregamos todas nuestras penas entregale todo lo que te agobia en este momento ya sea de alma y cuerpo es decir espiritual corporal físico material todas tus preocupaciones todas tus angustias todo aquello que te está quejando en este momento entrégaselo a santa madre sea enfermedad sea una situación económica sea una situación personal emocional sentimental en confianza entrégaselo en los manos de la santa madre llévale todo a ella en este momento y permítele que en este momento la santa madre te abrace y ella comienza a bendecirte y te comienza a infundir la fuerza la luz la gracia que requieres en este momento vamos a hacer la ejaculatoria también y la repiten mentalmente después de mí mamá celestial tómame entre tus brazos y escribe en mi corazón fiat 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 gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bueno muchísimas gracias por estar el día de hoy esperamos que la lección de hoy les llegue profundamente a sus corazones nos podemos conectar el día de mañana estaremos presentes para la siguiente lección recuerden que hoy la florecita dice tres veces entonces podemos hacerlo una en la mañana una al mediodía y otra en la tarde que van a hacer lo que dice acá la florecita acercarse a las rodillas maternas de la santa madre le entregan todas sus penas de alma y de cuerpo y se dejan luego fortalecer por ella les dejamos ahí esa tareita para que lo hagan entonces así ya hicimos una de las veces que son tres quedan faltando dos para que entonces mañana estén aún mucho mejor preparados para la lección Dios los bendiga un fuerte abrazo muchísimas gracias Gracias.